Certificación y firma digital Una persona natural o jurídica puede firmar digitalmente con un certificado emitido por la ATSIP Entidad Certificadora Autorizada Determinando si su firma será simple o automática Una firma simple es cuando el titular interviene en cada firma La firma automática es cuando el titular delega el uso de su certificado a un sistema para firmar digitalmente En caso de ser persona jurídica puede elegir el medio de almacenamiento del certificado, en token o en software Firma digital, tecnología disponible en el país